La Corte Suprema de Justicia fue quien ordenó la detención domiciliaria contra el expresidente de la República y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, por la compra de falsos testigos. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Luego que se conociera la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de inmediato algunos miembros del Partido Centro Democrático de Arauca reaccionaron. Pero mire usted, Álvaro Uribe Vélez, expresidente, senador, un hombre honorable, tantos años de trabajar por este país, de tanta lucha a este país y que tanto le ha servido, pues yo considero que es un hombre peligroso para la sociedad. Consideramos que tiene el derecho a defenderse en libertad. Y si comparamos y medimos con el mismo rasero, no lo está haciendo la Corte. Mire el caso de Santris, una persona que comprobadamente durante muchos años le hizo daño a esta sociedad asesinatos, secuestros, extorsiones. Y aún así, cuando después de afirmar un proceso de paz, el cual los colombianos respetamos, así no compartamos, respetamos ese proceso y lo estamos respetando, sigue delinquiendo comprobado, sigue delinquiendo con narcotráfico. Y la misma Corte, los mismos cinco magistrados, no le ditan ninguna medida y le da la posibilidad a este señor, a este bandido, porque hoy es otro delincuente más, y que incluso se voló de la justicia, se le fugó a la justicia, prácticamente le facilitaron a sabiendo que se le ha asesinado un proceso y hoy está allá en el otro lado, haciéndole daño a esta sociedad con mucho, seguramente con mucho más peligro para los ciudadanos colombianos y para la humanidad. El diputado del Departamento de Arauca y de Centro Democrático, Andrés Anzola, manifestó que es un hecho lamentable, pero hasta el momento no es un hecho penal. Es un hecho lamentable, nosotros como partido del Centro Democrático, pues estamos a favor de la institucionalidad y vemos que se presentó esta situación, situación en la cual es privado de su libertad, pero es una privación domiciliaria, hasta el día de hoy no hay un hecho penal contundente que realmente diga que el presidente Álvaro Uribe le sea culpable. Hay que esperar dentro del tribunal qué situaciones se van a ver en cuanto a su defensa, que yo sé que vamos a tener todas las garantías, o esperamos tener todas las garantías para que se pueda defender en ese alto tribunal. Es decirle que pues es una situación lamentable, hay un tema en derecho y hay un tema obviamente un tema de un impacto político porque él es la cabeza del partido, es la cabeza de este gran movimiento que ha salvaguardado la integridad de todos los colombianos en cuanto a la seguridad democrática, siendo que Arauca se benefició mucho de esta política cuando él fue presidente. También el concejal de esta colectividad Felipe Palencia se pronunció sobre la detención del máximo líder del partido Centro Democrático. Es una noticia muy dura para nosotros los que somos uribistas y los que representamos un movimiento y un partido político de derecha como lo es el Centro Democrático, un partido de institucionalidad. El partido Centro Democrático desde este rincón de la Arauca, desde este cajón araucano, desde este territorio, le enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido presidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros creemos firmemente en su honorabilidad, creemos que es un tipo institucional y tengo la convicción de que va a salir avante de este proceso y de que lo vamos a tener guerreando y defendiendo la patria como lo ha hecho durante toda su vida pública. Los araucanos, seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, esperan que salga bien librado de los delitos que se le están sindicando.